Eni, 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 Eni ¿A dónde vas, amor, si cada día se va muriendo la flor de tu alegría? ¿A dónde va nuestro amor, cariño mío, y no me sé contestar? ¡Eso! ¡Bravo! Yo hace cinco años. También se hicieron muchísimas concesiones, muchísimas. ¿Cómo qué? Era mucho más fuerte. Hablamos políticamente, no podíamos hablar de nada. Pero también hay un giro musical incluso, música de los tuk-tuk, nada que ver con los arreglos de Manzanero, ni cosas por el estilo, ni Eduardo Marañanes, esto era rock. Pues crezco, ¿no? Cresco, en todo sentido. ¿Y la conciencia social nace por ahí? Sí, claro. ¿Es ese punto donde dices, bueno, quiero otras lecturas, quiero cantar otras cosas? Aunque mi madre siempre fue una mujer muy avanzada y siempre me daba consejos y que leer, siempre fue una mujer muy culta y me dio, me dio. Pero ahí es donde yo decidí que realmente quiero tener una conciencia política, humana y todo, ¿no? Pero conquistar a los muchachos de la universidad, pues yo era la, la, ¿cómo se dice? Estrellita del cine. Estrellita del cine, frívola. Estrellita del cine, frívola, idiota, ¿verdad? Este, ¿cómo se dice? Comercial, ¿no? Entonces ya eso era terrible, ¿no? No los tuve que conquistar. No los conquisté. No los conquisté. No los conquisté. Y la hicimos con Baratza. Una hora preciosa. Estuve feliz. Estuvimos encantados trabajando juntos. Nos hicimos grandes amigos. Sergio Jiménez y yo, y Bonilla, ¿no? Y todos los que estaban ahí. Fue graciosísimo porque Cristo, nuestro alonso, que había yo conocido en cine y habíamos trabajado juntos, que éramos muy amigos, sobre todo eran muy amigos de mi madre. Este, me llamo Estrellita. Y había yo hecho la primera telenovela con él, que fue Cartas de Amor. Yo he trabajado con él muy chiquita. Sí. La ausente. La cobarde. La cobarde. Sí. Y me llamo Estrellita. En dos semanas empezamos una telenovela fantástica. Quiero que tú la hagas. Esa es la única que la puedes hacer. Eres italiano. Y yo te doy la ropa de sirvienta. Lo demás te lo buscas tú a Dios. Así, ¿eh? Pero estaba de modísima, de modísima Sofía Loren. La Loren, que estaba muy modísima, pero más proyario. Y entonces la cantatera la tenía. No sabía comer, ¿no? Ah, italiano paraba. Aprendí un poco. No, pero ahí, ahí, porque a las dos semanas no tenía tiempo de aprender italiano. ¿Verdad? Entonces lo único que me dio tiempo fue ir a, ir por los libretos, los pocos libretos que tenían, ver la ropa que iba yo. Antes no nos poníamos la ropa. A mí me costaba carísimo hacer telenovelas. El hogar que yo robé, por ejemplo, híjole, que hacía yo de una millonaria y una paupérrima, Pues la ropa de la millonaria. Ahora estoy platicando que me costó lo doble de lo que me pagaron en la telenovela. ¿No? Pero eso sí, la vestir de bonita. Victoria, señora. Sí, Victoria. Victoria. Pero, este, entonces así comienza, muchachos. Tanana viene a casarse. Y es una telenovela que hay gente. Es que termina y era tan grande el éxito que tuvimos que terminan en la boda, ¿no? Entonces tuvimos que hacer, que era un sueño la boda, para volver a comenzar otros 400 capítulos. Y lo de Ana del aire también es un éxito inusitado, ¿no? De a zapata. De a zapata. Muy padre, muy padre. Muy padre. Casi todos mis amigos se volvieron a zapatos. ¿No será ese punto donde, de alguna manera, el cine al verte tan éxito en la televisión, decide abandonarte o no llamarte o no ofrecerte personajes que fueran contigo? No sé. No sé. Lo que sí es que sí extraño el cine. Y mucho. Mucho. Porque lo amo. Y me gusta hacerlo, ¿no? Me gusta, lo disfruto día con día, momento por momento, ¿no? Pero, pero ninguno, pues así serían las cosas. Ahora que, este, pues ahora que vengo aquí y conozco a todos estos niños valiosos y no valiosos, les voy a ir a pedir trabajo. Trabajar con Angélica es brutal. Porque yo quisiera estar con ella todo el día, laboro, familia. ¿Verdad? Pero, entonces, trabajar con ella no deja la deber durante el día. Y después, poder divertirnos juntas es todavía mejor. ¿No? Decirle a otra actriz, hijita, linda, tal, que quiere, que es mi vida y todo, lo hago. Y es que lo hago aquí. Pero si eso lo administra, no es algo tan fácil. ¿No? Entonces, es muy divertido y es esplendido trabajar con ella. Me encanta. Además, la admiro mucho. Para mí es una extraordinaria actriz. Y me gusta estar ahí al tipo con ella. Ser abuela es lo más maravilloso que te puede suceder en la vida. Vuelves a tener a tu hija en tus brazos. Vuelves a vivir esos momentos maravillosos día con día. Vuelves a descubrir la niñez, los niños, lo que son los niños, la inocencia, la belleza, la inteligencia. Esa camita suave, esa pelicita maravillosa, ese olor sensacional de herencia. Todo eso te da una vida. Yo ahorita no hay nadie que me pare. No hay nadie que me pare. Estoy joven otra vez con todas las ganas de trabajar. Así es que esos bebés, porque aún no nace el niño, que va a ser Daniel, me han dado vida, me han dado fortaleza. Me han dado ganas de seguir luchando y siendo un ejemplo de trabajo de lucha para mis nietos ahora. Estoy disfrutando el estar cerca de mi hija con la niña. No me pierdo detalle, el día con día es maravilloso, los avances. Lo que avanza un niño en mi día es increíble. No, no estoy fuera un poco de lo que yo hago, porque sí sigo haciendo mis shows. Mis shows con los muchachos bucarboleros, con Alberto César, y mi show sola. Entonces sigo así presentándome por toda la República Mexicana. Sigo trabajando, si no me lo podía mantener. Entonces trabajaba. Y este... Pero no creo que trabajas ya por dinero. ¿Trabajas por qué? No, no, también trabajo por dinero. Pero también, supongo que... Pues que me mantienen. Pero no te consigues otra manera. ¿Tú sabes que en el cine se gana mucho dinero? No se gana. ¿O en Televisa? No lo sé. ¿O en Teatro? No se gana. En ningún lado se gana. En todo lado se gana. Tienes un padrinazo. Pero yo no tuve padrinos. Entonces he hecho mi carrera pulso a base de mucho y de trabajo. Entonces no he ganado mucho dinero. A pesar... Por eso trabajo tanto. Para tener y poder vivir. ¿No? Pero supongo que también hay un gran gusto de compartir como todo esto. O sea, este día a día laboral con la gente, con el público. ¿No? No. Yo no me veo en otra cosa. ¿No te presentaron? Es una vida. Yo nací para estar arriba de un escenario. Para estar enfrente de una cámara. Para estar haciendo lo que es tanto, lo que tengo dentro. Un montón de sentimientos que tengo que sacar y comunicar. Y yo me muero. Entonces... Este... No me veo fuera de esto. En muchos, muchos años. Me gustaría que fuera más escogido. ¿Verdad? Pero no. Tengo que seguir trabajando y ahí voy. Creo que el... 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 Los festivales son tan importantes para todos. Toda la gente con talento. Son tan importantes. ¿Por qué? Porque... Llegas a conocer... A esa... Al mundo. Te llegas a unir al mundo. Llegas a... A presentar tus cosas al mundo. Tus... Tus películas al mundo. Tus corpos. Llegas a enseñar tu talento al mundo. Y... Llegas a conocer todo lo del mundo. Es que... 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 Que horror. Que redundancia. Pero es que me hago ahora. Estoy pensando más allá. Y sé que me sucede lo mismo. Este... Pero... Pero... Estos festivales son tan importantes. Le dan... A... 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 del mundo venga a nuestro Guanajuato hermoso, al festival. Y como este, pues ojalá haya muchísimos, muchísimos más para que la gente con talento tenga una ventana al mundo. Gracias.